Lo dio todo, lo dio todo al máximo, vivió al máximo, nos dejó un gran legado y sin duda pues es uno de los íconos más grandes de la comedia en México y del cine mexicano, entonces lo despedimos con alegría, yo no quiero despedirlo con tristeza, sino recordarlo como la gran persona que siempre fue, lo mucho que nos hizo reír y sonreír a todos, entonces quiero mucho a su familia, tuve gestos increíbles de parte de Chabelo para conmigo, como haber participado en mi video de Tú Necesitas y lo quise como un papá, lo pude disfrutar de cerca, con sus hijos, con su familia, con su esposa y los quiero muchísimo, no podía yo faltar a esta ceremonia y despedirlo y abrazar a la familia. Además Alex en ese video bailaba también. ¿Cuál es la lección que te dio él, la mayor lección que te pudo haber dado? Fue una persona muy íntegra, fue muy trabajador, él siempre decía que cuando dejara de hacer su programa y dejara de trabajar, pues seguramente se iba a morir, él lo decía, ¿no? Porque no podía estar quieto, era interactivo, ¿no? Entonces fue increíble y pues mi gran anécdota con él fue que cuando hicimos el video de Tú Necesitas, pues yo les estaba ofreciendo unos honorarios tanto a Beto el Boticario, Alejandro Suárez y a él de agradecimiento y él me dijo, de ninguna manera te voy a aceptar dinero y al revés, me regaló un collarito de oro con un chabelito precioso que lo guardo con mucho cariño. No, de hecho, no sabía si traerlo o no, pero preferí no para que no se me perdiera. Alex, además en ese video bailaba, disfrutó muchísimo, fueron horas largas en la espera y sin embargo estuvo ahí contigo. Ahí estuvo y se portaron increíble todos, se portó increíble, siempre conmigo Javier se portó increíble. Desde la primera vez que fui a hacer su programa en familia con mi grupo en la década de los 90, la gente normal, me platicó que su hijo pues era un gran músico, Javier López Chico y nos presentó y a partir de ahí empezamos a hacer muchas cosas juntos y entonces hubo como un contacto muy cercano, pero realmente era un profesional, o sea, él siempre dio todo y lo mejor y nunca hubo esta percepción de que trabajara por recibir dinero, sino por la pasión que a él le nacía de la actuación, del entretenimiento, ¿no? Que eso es maravilloso. ¿Cómo fue la última vez? En su casa, en una Navidad que me invitó al recalentado, tenía el privilegio de que siempre el 25 de diciembre recibía la invitación de la familia y cuando podía, pues iba a comer pavo con ellos, ¿no? Entonces sí eras muy cercano, Alex, sí eres muy cercano. Pues sí, lo que pasa es que en estos últimos años me alejé un poquito por el trabajo, por la familia y la pandemia y todo esto, ¿no? Pero ya había yo hablado con Javier, con el hijo y nos habíamos ido a comer y le dije, quiero ir a ver a tu papá a su casa. Ahora lamento mucho que no pude tener esa última despedida, ¿no? Pero como lo dije, lo disfruté mucho en vida, ¿no? Y lo disfrutamos todos, es parte de nuestra familia, de todos los mexicanos, de Chabelo, ¿no? Y el tema del niño, ¿no? La vida de tantos niños que marcó toda una historia, las mañanas levantadas con pijama para ver a Chabelo. Fuimos muchas generaciones levantándonos los domingos a disfrutar la catapizza y los regalos que daba y era como una ilusión enorme así. Y todos los niños decíamos, ¿qué se sentirá estar en el programa de Chabelo concursando? Entonces, fue una cosa maravillosa lo que él logró. Además de que todas las sketchs de comedia que yo veía en la carabina de Ambrosio con él y los programas que hizo, sus películas de Pepito con Chabelo. O sea, es una cosa increíble todo lo que realizó y lo que nos dejó, ¿no? Y para mí él es inmortal, o sea, seguirá nuestros corazones y muy presente, ¿no? ¿Qué tal de esas táticas tan entrañables en algún momento llegaron a explicar de su partida cómo quería ser fuera o cómo quería ser el jugador? Pues no, realmente, realmente, a él se le gustaba manejarse discreto, no quería nada grandioelocuente, o sea, de cuando comentaba así decía, no, 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 qué tontería que hagan marchas gigantescas para los artistas famosos. Eso tiene que ser algo muy chiquito y para la familia y con algo así muy íntimo, ¿no? Entonces, este, pero no dudo que como mexicanos nos encantaría, pues que fuera un funeral como el de Cantinflas o el de Pedro Infante, porque él es un ícono demasiado grande. Además, Alex, músico, tocaba la batería, un buen músico, un buen chico musical. Ah, además, le fascinaba la música a Chabelo, tocaba la batería increíble. Quería ser diapista. Sí, le gustaba mucho el jazz y realmente, siempre que iba a su programa, pues me preguntaba cosas de música, me preguntaba qué softwares musicales usaba. ¿Alguna vez jugaba videojuegos con él? Porque tenía este lado de niños real, ¿no? O sea, a él le encantaban las consolas de videojuegos y me presumía cuando se compraba sus juegos más nuevos. Y esa parte es típica de los artistas grandes, que siempre hay un niño dentro de ellos que nunca muere, ¿no? Gracias. 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 Gracias.